Alrededor de la tarde en Gregorio Carrera, esquina de Alverdi, un camión cortó un cable que estaba, pasaba justo por la calle. Al hacerle presión a este cable, uno de los postes que lo sostenía se cortó el medio y este cable al pasar una moto también sufre el accidente de esta moto. El único damnificado sería este chico de la moto que fue trasladado al hospital Vicente Agüero y el cual está fuera de peligro. ¿Un accidente en Colonia Carolla también el viernes? Sí, en Avenida San Martín, entre calles 24 y 25 de Colonia Carolla, un vehículo, un Ford Fiesta, pierde el control del mismo, no sabe todavía el mecanismo del accidente, impactó contra uno de los árboles de la misma arteria, el cual surgió algunas escoriaciones, algunos traumatismos y fue transportado al hospital de Colonia Carolla. ¿Venía una persona sola? Una persona sola venía, mayor de edad, 43 años, y el cual no sabe el porqué todavía de cómo perdió el control del auto y colisionó contra uno de los árboles de la arteria. El sábado además hubo un accidente en Jesús María. Sí, digamos que es un fin de semana con varios accidentes, una camioneta, una Citroën Berlingo, colisionó con una moto de baja cilindra de 110, conducí esto con una persona mayor de edad, de 42 años de edad, el cual colisionó en la esquina de la arteria y fue transportado al hospital Vicente Agüero y está fuera de peligro. Bien. Aparte de esto, ¿hubo un accidente más el fin de semana? Exactamente. Al llegar a la curva de Tinoco, que le llaman, pasando como quien llega a Tinoco, un Chevrolet Corsa no alcanzó a ver la curva, siguió derecho y colisionó con unas máquinas viales que estaban estacionadas sobre la calle de tierra que se va hacia Tinoco. Esta gente fue transportada al hospital por personal policial, están fuera de peligro, pero con algunos traumatismos varios y una quebradura en una de las manos, el que manejaba. ¿Cuándo fue este accidente? Fue el día sábado a las 23.30 horas.